Por acá chicos, debatiendo si iba a grabar o no iba a grabar, por cierto me ando haciendo un peinadito, parezco una niñita, pero si estaba debatido si quería grabar o no, ustedes no van a creer que, o sea, nos dormimos verdad, empecé a escuchar a Cora, ella siempre como a las 3 de la mañana se para o quiere usar el baño o se para joder verdad, entonces ayer se paró y caminaba para aquí, caminaba para allá y entonces se escucha las uñas de Cora, saben, en el piso, yo soy una persona que a veces puedo tener un sueño muy pesado, o sea, que no escucho nada, pero normalmente yo siempre escucho todo, por eso es que cuando Ocho tiene algo, le pasa algo, pues de una vez lo sé porque lo siento, saben, entonces Cora se paró a las 3 de la mañana y caminaba para aquí, caminaba para allá y yo me desperté verdad, uso el baño, porque ahora uso el baño demasiadas veces por el embarazo y de ahí no me acosté a dormir más, o sea, literalmente no me acosté a dormir más y empecé a utilizar mi teléfono de 3 de la mañana a 5 de la mañana, sí señores, así es, y hoy amanecí con una pereza, entonces estaba como que, no sé si grabar, si no grabar, me puse a hablar un rato con mi mamá, edité un poquito, pero hoy creo que no los voy a subir vlogs, voy a subir ya mañana, así la cosa, pero después dije, ¿sabes qué?, voy a grabar, why not, entonces nada, ando arreglándome, me ando haciendo aquí estas colitas como para no tener el cabello como encima, para hacerme algo diferente y aparte otra de las cosas que es por eso que a mí no me gusta como lavarme el cabello tan temprano, porque entonces siento que el pelo se me ensucia más rápido, ahorita me lo tengo como sucio, pero como que lo siento, ¿me entiende?, como que no se me molesta, entonces por eso que normalmente me gusta lavármelo pues tarde, y tengo aquí estos, estos son todos los baby hair que ustedes se recordarán que tenía por todos lados y como mi tiroides ahorita está regulado por el embarazo, entonces pues no he tomado medicina ni nada y el cabello, les juro que no se me cae para nada, y si acaso, uno por ahí, entonces todos estos son los baby hair, pero tampoco me quiero echar nada porque hoy no me toca lavarme el pelo porque ya me lo lavé ayer, entonces nada, me lo agarré así, no tengo pensado salir, probablemente mañana salga, bueno estaba debatiendo si quiero salir o si no quiero salir, pero probablemente vamos a salir mañana porque estoy preguntándole a Peter como que, ¿qué quieres comer?, porque a veces se me hace como difícil como despensar que le doy y yo quiero que él me diga que es lo que él quiere comer, entonces me dijo que él quería comer tacos, tenemos todo, lo único que yo no tengo es la carne molida, porque esa si no la compro ni en Walmart, no la compré más ni un lado que en BJ's porque es la única carne molida que yo puedo consumir, que yo siento que no tiene como ese sabor y aparte me gusta el precio es bueno y es el que es 88% lean, o sea que casi no tiene grasa, hay uno que tiene menos pero este me gusta porque no es como exageradamente demasiado y tampoco es demasiado poquito, entonces nada, no lo fui a comprar, chicos y este embarazo me tiene la cara demasiado fea y eso que dicen que con las niñas es que se te ponen feas bueno, hay muchas personas que tienen los mitos como diferentes, ¿verdad? como que unos dicen esto, los otros dicen lo otro, entonces como que tú no sabes que crees, ¿verdad? pero yo siempre he escuchado que las niñas son las que te ponen la cara como más fea por tantas hormonas entre las dos que los niños pero yo definitivamente con este embarazo yo siento mi cara que nada que ver y me ha salido mucho acné parte de abajo lo que pasa son internas, por lo menos ahorita tengo una y yo no me las urungo, solamente me echo algo y se me baja pero como que me queda la marca y ahorita las marcas no se me van tan rápido como en los tiempos de antes, pero no me preocupo, no me tramo ni nada por el estilo porque obviamente yo sé que todo esto es causa del embarazo y es algo que no es permanente, ¿me entiendes? o sea, yo sé que todo esto cambia por lo que estoy pasando o por lo que pasamos todas las personas que estamos embarazadas es normal y normalmente siempre vuelves a la normalidad, entonces por ese lado pues ando relajada, pero sí todas las marquitas que tengo ahí, ok pero nada, empezar nuestro día, ya tengo que hacerme algo de comer, ahorita pues vamos a hacernos algo de comer nada, empezar nuestro día a esta hora, aunque despierta desde que se fue Peter, Peter se fue temprano porque ha estado teniendo como esas citas para que vayan a revisar lo del aire, ya ven que pues las ratas se comen los cables y todo eso entonces por eso se ha ido temprano ¡Suscríbete al canal! Ya nuestra recámara lista, nada como tener tu cuarto organizado de verdad A veces no lo hago Y la casa se siente tan desordenada Pero cuando tengo como el cuarto así Organizado Pues la casa se siente organizada Se siente limpia Y bueno, ahorita estaba colocando ropa Me acordé de estos brasieres Que es para lactancia Para maternidad Por cierto chicos, no he hecho nada Y ya la espalda, Dios mío Creo que les he estado diciendo durante todo este Durante todos los videos Miren, este brasier de De Mom Cozy está increíble O sea, está demasiado chévere Y lo que a mí más me gusta Es que es un brasier seamless, ¿verdad? Que cuando te lo colocas No se te nota por la ropa Y otra cosa Yo lo había pedido en talla S Ellos me lo mandaron Me mandaron uno negro y uno beige Lo sentí como muy pequeño acá Y algo que me encantó Es que viene con un extensor Entonces ahora me queda perfecto Y lo amé Es demasiado cómodo La verdad se los recomiendo bastante Está chéverísimo Yo no lo había utilizado Hasta que lo utilicé en estos días Y la verdad me encantó Pero sí, tienen que tomar eso en cuenta Que puede que te quede apretado Pero viene con un extensor Por ejemplo, aquí viene el del beige Como no he utilizado el beige todavía Pues no le he puesto el extensor Pero viene así Y tú se lo colocas Y buenísimo Y bueno, siempre me ha gustado Los dos brasieres así Igual que las panties Me gusta que sea de este material así seamless Y bueno chicos Déjenme ver Qué me hago rapito de comer Mostrarles esta caja Que les digo Que les quiero mostrar Que está demasiado chévere Y yo me planché aquí el pelo Y tengo dos mechones aquí Pero sí, déjenme Voy a almorzar rapito Porque ya son a 1 y 40 Y pues ya tengo hambre Por cierto chicos Ya ni les mostré Las zapatillas que cargo el día de hoy Que fueron las que me enviaron Y la verdad están súper lindas Lo único es que de un lado Lo siento más apretado que el otro Porque bueno Ya ven que uno siempre tiene Como un pie más Más grande que el otro Pero están súper divinos Me encantaron Estamos sentados Porque ya No puedo estar mucho tiempo parada Imagínense que ya les digo Que la espalda no me da La verdad es que no hago nada Pero les quiero mostrar esta cajita Que llegó Que la verdad Me emociona muchísimo Pues compartirlo aquí con ustedes Y miren qué lindo está Viene de esta compañía Que se llama Elegant Baby O sea Bebé elegante En español Cuando se contactaron conmigo Y vi esas bellezas de ropa Que tenía Yo dije Oh yes Y no solamente eso Sino que Ellos también venden como ropita Que tú le puedes poner a tu bebé Para su primera foto Cuando nace Y todo eso Ustedes saben que yo ya tenía el mío El que pedí en Shane Pero El que se le perdió el gorrito Que todavía no lo he encontrado Porque obviamente no he puesto la ropa Pero Ese Peter me dice que es demasiado grande Y sí Definitivamente es bien grande Porque ese no es para newborn Ese es De cero a tres Entonces Yo dije Bueno Para tener otra opción Por si acaso Yo me llevo los dos El que le quede mejor El que me guste Como se vea Pues es el que le voy a estar Colocando Pero Entonces así se ve La caja Esto está demasiado bello Como viene Y miren Se ve algo así Dice aquí With love for your growing family Con amor para esa familia Que está creciendo Por acá viene un sobrecito Por supuesto Con un pafleto Me imagino yo Y déjenme mostrarles Oh my god Que cosa más hermosa Está esta ropa señores Déjenme les muestro Por cierto También estoy pidiendo Por acá unos blue jeans Que son los primeros blue jeans Del bebé No me he enfocado Como en comprar ropa Para ponerla así bonita Para salir Yo creo que eso ya después Todo lo que más me enfoqué Es ponerle wans Con pantalocito Unas que otras ropitas Que compré en Walmart Que ustedes vieron Que estaban en un dólar Obviamente aproveché Pero también eso es para Cuando ya esté más grande Verano Porque son chorecitos Pero Oh my god Miren Esta preciosura De ropa Toda la ropita Se lo estuve pidiendo De 9 a 12 Porque Esto es Más que todo Como ropita de verano Como pueden ver ustedes Entonces Está perfecto Para que lo use Él ya El próximo año Ya cuando tenga Casi casi un año Todavía ni siquiera Ha nacido Y ya me da El guayabo De que ya cumpla un año Imagínense ustedes Es que los bebés Crecen tan rápido Que es Que es una locura Pero este Está Espectacular Es un enterizo Como pueden ver Muy lindo Y pues tiene animalitos Y toda su ropa Es orgánica Esta Es como un tipo lino Si no me equivoco Esto por supuesto No lo metería a secar Esta cosa preciosa Este también trae Como animalitos Como perrito Patito Ranitas Cositas así Pero también Está demasiado lindo Es como una camisa De vestir Muy muy lindo Y este viene junto Y viene en conjunto Con estos chorecitos Está demasiado bello Chicos Amé muchísimo Y bueno Miren esto Miren esto Esta cosa tan hermosa Que está Esto viene con Esta camisita Que está muy linda también Y nuevamente Y nuevamente Son como animalitos Vaquitas Patitos Cochinitos Animalitos también Está muy lindo Y les digo que Pues vienen juntos Les digo que yo no le he comprado Sus primeros pantalones Y cuando yo lo vi en esta página Yo dije Se lo voy a pedir Y estos van a ser Los primeros pantalones De mi bebé Y miren esto Como viene O sea Explíquenme ustedes Esta preciosura Y de paso dice My first jeans O sea Mis primeros pantalones Que literalmente Son los primeros pantalones De el bebé Entonces lo abres Y se ve algo así Entonces aquí dice My first jeans Oh Esto está chévere Esto por lo menos Cuando Si tú se lo quieres Regalar a alguien Entonces aquí Tú le puedes escribir Con amor De Para Entonces Está buenísimo Pero miren Esta cajita No provoca pues Ni siquiera botarlo Está Espectacular Miren O sea Parece un librito Que se puede dejar ahí Para decorar Oh my god Miren Esta cosa preciosa Y bueno Obviamente esto está grande Porque yo lo pedí de Nuevamente les digo De 9 A 12 Obviamente Hay pantalones Muchísimo más pequeños Que esto Pero Está demasiado Es Espectacular Estos pantalones Y bueno Por último Pero no menos importante Esto que está acá Que aquí viene El conjuntito Que les digo Que creo que es el que voy a estar Utilizando Para su foto Para cuando nazca Y dice En este pouch En esta bolsita Dice Welcome to the world Imagínense ustedes Vamos a verlo Me haría falta la cobija Pero lamentablemente Ellos no lo tenían Está sold out Pero me dijeron Que ya como a mitad de septiembre Les llega Y que pues ellos Me lo enviarían Y otra cosa Si ustedes quieren Ustedes le pueden mandar A hacer el nombre Ellos lo hacen también ahí Incluso este trajecito Le podía mandar A hacer el nombre Pero yo no quería Hacerlo así Porque yo siento Que es como que Too much Porque se lo ponían Al gorrito Y a la ropita Y yo como que No, mejor Prefiero hacérselo Como al flinque No sé ¿Saben? Eso es lo que pienso Y si de repente Me arrepiento Bueno, voy al lugar Y se lo mando a hacer No sé Pero sí Viene acá Miren El color está divino Porque cuando yo lo vi En la página Me pareció que era más Como, como les digo Como un color neutro Pero más como tirando A un poquito más Naranjita Pero no Este no es Es precisamente Como me encanta Dios mío Miren Viene con su gorrito Y este es de Newborn O sea, especialmente Para Newborn Que es lo que pues Me agrada Porque el otro sí Estaba como que Le queda demasiado grande Necesito buscarme Otro outfit Por si acaso Y esto me vino Demasiado bien Miren Esta cosa Tan hermosa Chicos Y el material Está divino Lo tienen en azul Lo tienen en rosadito En blanco también Y en azul Sí tenían como Con la sabanita Pero pues Yo no lo quería azulito Pero miren Qué cosita Más preciosa Demasiado bello Y me encanta Que viene con esto Que ahorita Mucha ropita Viene con esto Porque Esto es para Taparle las manitos ¿Sabes? Creo que vi comentarios Que me dijeron Carol No veo que tienes Covantecitos Hoy en día Las pijamas Y todo eso Viene con Con cositas Para ya cubrirlo Entonces ahí está Cosa más hermosa Y miren el pantaloncito Oh my god Yes Esto le va a quedar Perfecto A mi niño Hermoso Está Demasiado lindo Chicos Amé demasiado Yo creo que No sé cómo se vaya a ver El blanket de ellos Pero yo creo que también Me voy a poner yo misma Como a buscar algo A lo mejor Y mandarlo a hacer O si no Yo creo que Con el blanket Que yo ya tengo Puede combinar Porque no necesariamente Necesitas como tal Como que maché ¿Me entiendes? Tú le puedes poner Una ropita así Le puedes poner un blanket Una cobijita azul Le puedes poner una cobijita naranja Una cobijita de otros colores Puede que le deje esa cobijita Y está bien Porque es lo que les digo Yo pensé que esto era como más Un tipo Color neutral Pero tirando más como Anaranjado Y este está Perfecto Oh my god No lo puedo creer Yo creo que estoy más enamorada De esto Que el que le iba a poner De Shane Así que bueno Como siempre Muchísimas gracias A estas compañías Que Se comunican conmigo Que quieren trabajar conmigo Que me mandan cositas Como siempre les digo Lo agradezco Demasiado Quise venir a sacarme De la duda chicos Y ver como se vería Saben Al bebé Con el trajecito Y esto Y yo creo que se ve bien Porque es lo que les digo Yo antes pensaba Que el color era más De esos colores neutros Pero tirando Con un subtono naranjita Pero no es así Es más como tirando Un subtono Como cafecito Y yo creo que sí Sí le combina Y aparte miren Este es como de De terciopelo Creo que la cobijita Que ellos tienen También es como De este tipo de material Pero creo Que es como más De este color Yo creo que sí se ve bien Lo que pasa No lo pueden ver Porque lo tengo encima De otras cositas aquí Pero nada A mí Y bueno ya saben Esto tengo que lavarlo Y el gorrito Lo voy a meter en la bolsa Porque esto no se me va a perder De verdad O sea No sé dónde Está el gorrito De ese conjuntico Estoy dejando salir A estos loquillos Estaba arrecostado señores Estoy aquí viéndolos Porque Pues Amazon viene Porque estoy esperando Por un paquete Que me emociona mucho Pero Nada Voy a dejar que Caminen aquí un ratito Ahí se empañaron Bueno Que hagan del baño Y ahorita voy a salir Voy a ir a la tienda El dólar Porque Fui a Walmart Y se me olvidó comprar Queso parmesano Así que Necesito ir a comprar Porque Hoy voy a hacer Espagueti Con La salsa Que sobró De Pelle Voy a estar utilizando Esa salsita Porque sobró Demasiado Y yo lo guardé Para hacer pasta Entonces voy a hacer Con Con pechuguita De pollo Entonces quiero ir a comprar El queso parmesano Que no tenemos Y pan de ajo Así que Eso voy a hacer ahorita Pero por mientras Voy a dejar que estos Loquillos Caminen Por cierto Está un poquito Como fresquecito Como hay vientecito Está fresco ahorita Y no hace tanto calor Como Normalmente Pues está ahorita Por cierto Les cuento que Ahorita si me veo Como Me siento Me veo como Bien hinchada De las manos Los pies La cara Creo que les había comentado Que mi nariz Fue lo primero Que a mí se me hinchó O sea Yo hacía los videos Y yo decía Oh my god Ojalá y la gente No se dé cuenta De mi nariz Porque yo creo Que eso fue lo primero Que se me notó Cuando O sea Cuando supe Que estaba embarazada Pero Ahorita si me siento Como bien hinchada Como por todos lados Porque bueno Ya andamos en la recta final Y pues Normalmente En el tercer trimestre Cuando uno más se hincha Entonces pues así Andamos señores Así me siento pues Y así me veo Porque me veo Pero nada Súper feliz Súper contenta Y agradecida pues Con este bebecito Que ha sido Un embarazo Excelente Hay personas que no las pasan También por ejemplo La esposa de mi hermano Ella no la pasó nada bien Tenía vómitos Y todo eso En cambio pues Nada yo agradecida Que pues Todo bien conmigo Lo único Único que tuve Fue cansancio Fatiga Flojera Pero Más nada Ocho Ochito Miren Él se quiere ir A la entrada Y tengo que estar pendiente Porque si viene Amazon Mamá Para allá No mamá Corita linda Ocho Ay es que está haciendo Del baño Es que le encanta Hacer del baño Bien lejos Pero me da miedo Porque Amazon viene Miren esta Ey Ey ocho Para allá no Ah Ay Dios mío Bueno Lo bueno es que esto Me ayuda a hacer a Ocho No Ey Y este sigue caminando Señores Y yo no puedo correr Cora No Ey Ay ya va chicos Ya va Él nunca se me había ido Así para allá Y ahorita embarazada No puedo estar caminando Hasta rápido Ocho No hijo Papá Cora No Vamos Tweet Tweet Oh my god Yo dije Cómo los agarro Tweet Vamos Tweet 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 Vamos Vamos a buscar Tweet Esta es la única manera Que yo los puedo Llamar a ellos Diciéndole Tweet 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 Y ahora les tengo que dar Un tweet Les voy a dar Un pedazo de melón Oh my god Menos mal Porque Oh my god Ya estoy cansada Ya estoy cansada No puedo correr La voz Ya no puedo gritar Chicos El aire se me va Y me pongo ronca Que ven papá Ven Tweet Vente Vente cielo Tweet 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 Ocho Ven Ok Voy a darle un tweet Y vamos a salir a la dólar Porque ya son las 5 de la tarde Y Quiero tenerlo listo La comida Bueno no la comida Pero tener acá el queso Y todo lo que Pues necesito Tweet Este melón está Rico Ayer lo piqué Y no estaba tan rico Pero creo que era porque No estaba frío Ahorita estoy obsesionada Con el melón Y acá estos también Ya le di dos pedazos Los voy a dar Esto Y ya pues Nos vamos Ya llegamos chicos Fui a la Family Dollar Que no estaba buscando Como que algo en específico Pero Quedaba unos de garlic bread Así que me lo traje Servilleta Queso parmesano Yo pensé por alguna razón Que aquí a lo mejor Tenían el Kraft Porque yo soy bien piqué Con el queso parmesano Porque como yo Soy tan fanática Del queso Me gusta que Que sepa Saben Pero vamos a ver Que tal está Me lo traje porque Era lo único Que tenía Y chicos Desde hace varios días Se me ha antojado Tomarme una leche De chocolate Y pues como no tengo Para hacerme Me lo acabo de comprar Así que voy a tomar No todo Pero un poquitico Nada más Es cuestión de que Peter me diga que viene Y me pongo a preparar Pues la comida Porque el pollo Por lo menos Dependiendo del pollo A veces lo hago En el air fryer O a veces lo hago aquí Si quiero que me salga Más suavecito Lo hago En acá Adentro Si no Pues en el air fryer Pero bueno Déjenme poner esto En donde va Mil horas después chicos Es que me llegan Mis paqueticos De Amazon Que estuve esperando Todo el día Este es el Peter Esto es mío Pero esto Son los wipes Porque saben que Me puse a ver Porque se acuerdan Que yo siempre voy Para BJ's Aquí literalmente Sale en el mismo precio Así que Decidí comprarlo aquí Creo que si sale En el mismo precio Así que Nada Decidí comprarlo aquí Tengo que ir a BJ's Precisamente A comprar esto Nada más Saben Que eso era lo que yo hacía Porque en BJ's Puedes comprar la cajota Creo que si Si no me equivoco Vienen 8 Y bueno Estas son las únicas toallitas Que utilizamos Porque Peter confía Que de verdad Es flashable O sea que lo puede Se puede ir En la taza Saben Porque hay unos Que dicen Por lo menos Hay muchos Que son más baratos Por lo menos De las marcas genéricas Que dicen flashable Pero Peter No creen eso Entonces Este es el único Que pues Utilizamos Y Por acá Por fin Miren Estuve pidiendo Una cámara Nueva Esta cámara Ya salió Hace como un año Y apenas salió Peter pues Se ponía a ver reseñas Esto y lo otro Y bueno Yo como que Nunca estuve tan Interesada Porque yo cuando Grabo mis videos A mi me gusta Que se vea de calidad Yo soy muy Muy picky En ese sentido Y como que No me llama mucho La atención Pero hoy en día Muchas personas Lo están utilizando Hay personas Que veo que Se les ve malísimo Como hay otras personas Que veo que Se les ve chévere La calidad Entonces Vamos a ver Cómo nos va Cómo funciona Y es el Osmo Pocket 3 Yo lo compré El combo ese Que es Creator Compré este Y bueno Vamos a ver Qué tal está Vamos a probarlo Yo ya le estuve comprando cositas Sin tener la menor idea Si me va a gustar o no Pero saben que Vamos a ver Porque Obviamente la calidad A pesar de que Hay otras personas Que veo que su calidad es chévere Pues sin embargo Pues yo noto la diferencia Porque yo lo noto Hay personas que no se dan cuenta Si yo estoy grabando Con el teléfono O si estoy grabando Con la cámara Hay personas que no se dan cuenta De eso Yo sí me fijo mucho En esas cosas Pero como les digo Yo ni sé Yo ya le pedí el protector Ha pedido otras cosas Ahí Que me llegan Pedido otras cosas Que me llegan mañana Le pedí una batería Porque creo No estoy segura Si este viene Con uno o no Pero bueno Ahí está Y bueno Ahí está Es así de chiquitico Otra de las cosas Que luego me puse a pensar Bueno Tengo que ver primero La calidad Verdad Si me gusta Cómo funciona Pero otra cosa Que me hizo también Como a la misma vez Pedirlo Es más que todo Porque Me puse a pensar Ya cuando yo tenga el baby Yo creo que Va a ser como Un poquito difícil Como que cargar mi cámara Tan grande Entonces es mejor Como que cargar algo chiquito Que pueda meter en mi cartera Y sacar Ya porque normalmente Mi cámara es más grande Y yo no Y yo siempre uso carteras chiquitas Y casi nunca A pesar de que tengo una cartera grande Lo meto ahí Porque no me gusta ¿Saben? Para que no se raye eso Pero sí Vamos a ver Qué tal funciona Pero esta es Mi nueva cámara Vamos a ver Vamos Es más Vamos a probarlo Vamos a comer chicos Casi se me quema el pan Pero a Peter Le gusta tostadito Y hice la pasta Con la salsa De Popeye Y bueno Le echamos pollito Si tuviese cilantro Le echo un poquito Para que le dé colorcito Así que vamos a comer Si están comiendo ¿Cómo se dice bien? Buen provecho Chicos Terminamos de comer Ando yo a esta bebé Por acá Lidiando con esta cámara A ver si me gusta Si no me gusta Peter dice que Si a mí no me llega a gustar Que él lo va a utilizar Entonces Vamos a ver qué pasa Pero sí Ando en eso Comimos delicioso Yo me cambié Porque Pues estaba cocinando Y ya saben No me gusta ensuciarme Otra cosa Como esta Tiene la pantallita aquí Como que se nota Cuando uno está mirando Hacia la pantallita A diferencia de mi cámara Que mi cámara Tiene la pantalla Por a un lado Entonces Siento que no se nota tanto Si tú miras a un lado Entonces Nada Estoy aquí probando A ver si me gusta A ver qué tal Pero estoy súper Súper molida Cansada Quiero echarme un baño Porque ya ven que les dije Que no me dormí Si no hasta las 5 de la mañana No pude dormir Porque Mamita Cora Que por cierto Quiere salir Se puso a fastidiarme Toda la noche Bueno chicos Me voy a despedir De ustedes Me iba a meter ahorita A bañar Pero mi señora esposa Se está bañando Así que ahorita Me meto A bañar Y Nada No sé qué tanto Les grabé Yo siento que este vlog Está como Todo loco Porque No sé Como me siento así Como Ya saben No dormí Ustedes me entenderán Cuando no duermen Pero nada Me voy a despedir Gracias Gracias como siempre Por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por subiendo mensajes Siempre como siempre No se olviden comentar Aquí abajo Darme like Compartir el video Porque saben que eso Me ayudaría muchísimo Y por supuesto Se los agradeceré Desde el fondo de mi corazón Les mando un besote Quedando en discreter Y nos vemos En el vlog De mañana Bye 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 ¡Gracias!